hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos almohadilla almohadilla akin akinosu tuvo un accidente de tráfico y brusain estaba con él almohadilla 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 detalles de victoria el famoso actor akin akinosu sufrió un impactante accidente de tráfico el fin de semana pasado se informó que el accidente ocurrió en medio del intenso tráfico de estambul el vehículo conducido por akin akinosu perdió el control y chocó contra otro vehículo en la carretera que se volvió resbaladizo debido al clima lluvioso tras el accidente se informó que el vehículo sufrió daños graves y akin akinosu resultó herido inmediatamente después del accidente equipos de ambulancias y policías acudieron al lugar se supo que akin akinosu estaba acompañado por su esposa ebrusain además de estar con akin akinosu durante el accidente ebrusain también lo ayudó a llegar al hospital después del accidente almohadilla 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 el sida y la epopeya de ebrusain después del accidente ebrusain corrió en ayuda de akin akinosu sin entrar en pánico se afirmó que ebrusain ayudó a akin akinosu a salir del vehículo y brindarle primeros auxilios inmediatamente después del accidente saín organizó personalmente el transporte de akin akinosu a la ambulancia y su traslado al hospital después del accidente tanto la víctima como el equipo médico apreciaron la actitud tranquila y decidida de ebrusain almohadilla 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 informes hospitalarios y estado de akin akinosu en los primeros controles en el hospital se anunció que akin akinosu tenía algunas heridas en el cuerpo pero que no ponían en peligro su vida se afirmó que akin akinosu tenía algunas fracturas así como aplastamientos y hematomas en el cuerpo se afirmó que el estado de salud del jugador se mantuvo estable luego del proceso de tratamiento y se esperaba que se recuperara en poco tiempo almohadilla 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 reacciones de los medios y apoyo público el accidente recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación lo que generó un amplio apoyo público a akin akinosu y ebrusain en las plataformas de redes sociales los seguidores de la pareja expresaron a akin akinosu y ebrusain sus deseos de que se recuperen poco después del accidente llamó la atención el apoyo de nombres famosos amigos y fans a la recuperación de akin akinosu almohadilla 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 comunicado de prensa de ebrusain tras el accidente ebrusain hizo una breve declaración a la prensa saín dijo estamos preocupados por la salud de akin pero su condición está mejorando gracias a las exitosas intervenciones de nuestros médicos gracias por el interés y el apoyo mostrado durante este proceso lamentamos el accidente pero estamos haciendo todo lo posible por la recuperación de aquí en almohadilla 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 incógnitas detrás del accidente ha habido algunas especulaciones sobre los detalles del accidente sin embargo las autoridades afirmaron que la causa principal del accidente fue el estado resbaladizo de la carretera y los errores de conducción aún no está claro si se han emprendido acciones legales contra los demás conductores almohadilla 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 planes futuros de akin akinosu después del accidente surgió la curiosidad de saber qué camino seguiría akin akinosu en términos de salud y planificación profesional se espera que que actualmente se encuentra en proceso de recuperación se someta a un largo proceso de tratamiento y rehabilitación física se espera que brusain y akin akinosu ofrezcan pronto una conferencia de prensa y brinden información información más detallada sobre su situación almohadilla 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 conclusión el accidente de tráfico de akin akinosu supuso un impactante punto de inflexión en la vida de la famosa pareja el apoyo de brusain aceleró el proceso de salud de akin akin akinosu y provocó que la pareja fuera aún más apreciada por el público los acontecimientos que siguieron al accidente revelaron la solidaridad y el apoyo de brusain y akin akinosu el público espera que la pareja recupere su salud y se recupere de los efectos del accidente lo antes posible almohadilla 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 akin akinosu tuvo un accidente de tráfico y ebrusain estaba con él almohadilla 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 momentos impactantes del accidente recientemente hubo un gran evento que sacudió al mundo de las revistas el famoso actor akin akinosu resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido en el intenso tráfico de estambul si bien los detalles del incidente causaron gran repercusión en las redes sociales las imágenes del momento del accidente también fueron ampliamente cubiertas en la prensa se supo que akin akinosu no estaba solo en el vehículo en el momento del accidente y que su esposa ebrusain también estaba en medio del accidente lo que ocurrió en ese momento y los acontecimientos que siguieron son seguidos con gran interés en el mundo de las revistas almohadilla 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 momento del accidente y respuesta el accidente se produjo al mediodía en las rápidas carreteras de estambul en la carretera que se volvió resbaladiza debido al tráfico pesado y al clima lluvioso el vehículo bajo el control de akin akinosu patinó repentinamente cruzó al carril opuesto y chocó con otro vehículo ambos vehículos resultaron gravemente dañados por el impacto de la colisión inmediatamente después del accidente equipos de policía y ambulancia sacudieron rápidamente al lugar la esposa de akin akinosu ebrusain que estaba con él después del accidente mantuvo la compostura e intervino en la situación saín que no pudo superar el impacto del accidente inmediatamente pidió ayuda de emergencia usando su teléfono móvil y coordinó los primeros auxilios en el lugar del accidente la actitud tranquila y controlada de saín en el momento del incidente facilitó el trabajo tanto de las víctimas como de los equipos médicos almohadilla 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 proceso hospitalario y estado de salud después de los primeros controles los médicos evaluaron detalladamente el estado de salud de akin akinosu que fue trasladado al hospital en ambulancia durante los exámenes realizados en el hospital se afirmó que akin akinosu tenía muchos aplastamientos y hematomas en el cuerpo así como fracturas en algunos de sus huesos sin embargo no pone en peligro la vida y se espera que el proceso de tratamiento mejore en poco tiempo ebrusain estuvo constantemente al lado de su marido en los pasillos del hospital y siguió de cerca el proceso de tratamiento almohadilla 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 el papel secundario de ebrusain la actitud solidaria y el enfoque compasivo de ebrusain después del accidente recibieron un gran reconocimiento tanto de los medios como del público sain apoyó a akin akinosu no solo física sino también emocionalmente durante su proceso de tratamiento la ansiedad y la tristeza de ebrusain tras el accidente aparecieron con frecuencia en los medios de comunicación los familiares y amigos cercanos de la pareja elogiaron el apoyo de ebrusain durante este difícil proceso almohadilla 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 reacciones de los medios y del público la noticia del accidente tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación generando un gran interés público que se recuperen pronto y mensajes de apoyo para akin akinosu y ebrusain llegaron a las plataformas de redes sociales los mensajes de apoyo enviados por nombres famosos amigos y fans ayudaron a la pareja a mantener la moral alta en las noticias publicadas en los medios se destacó la actitud valiente y solidaria de ebrusain almohadilla 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 hechos detrás del accidente en las declaraciones sobre las causas del accidente se destacó el hecho de que la carretera estaba resbaladiza y las difíciles condiciones de conducción las autoridades señalaron que la principal causa del accidente fueron las condiciones climáticas y el caos vehicular en la vía se informó que en las evaluaciones que se realicen sobre los efectos del accidente derivado de la colisión con otro vehículo se iniciarán procesos judiciales y los detalles se aclararán en los próximos días almohadilla 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 planes futuros de akinakin osu a medida que el estado de salud de akin akin osu mejoró después del accidente surgieron varias especulaciones sobre los planes y proyectos de carrera del actor es una cuestión de curiosidad en qué proyectos participará akin akin osu que actualmente se encuentra en el proceso de recuperación una vez que se complique el proceso de rehabilitación y tratamiento con el tiempo quedará claro qué tipo de apoyo brindará ebrusain en este proceso y cómo se moldearán los detalles sobre los futuros proyectos de la pareja almohadilla 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 conclusión y comentarios el accidente de tráfico de akin akin osu supuso un gran punto de inflexión en la vida de la famosa pareja el apoyo de ebrusain y su impresionante actitud durante el accidente permitieron a la pareja atraer aún más la atención del público si bien el incidente tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas reveló el apoyo y el interés mostrado por la recuperación de akin akin osu el público espera con ansias la recuperación de la pareja y la recuperación de los efectos del accidente lo antes posible queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y